Muy bien, muy buenas noches, seguimos aquí con ustedes en esta gran fiesta de 10 muertos. Vamos a presentar la comparsa de Infantil de la Cobacha, pidiendo su permiso respectivo. Muy bien, autoridades, controlando ese permiso. La Cobacha, que vamos a aplaudirles. A ver, fuertes los aplausos para estos niños y niñas de la Cobacha. Ellos van a entrar, los están preparando, vamos a hacer tiempo que los preparen bien, porque ya tenemos aquí a los músicos. Esta noche es una noche simple y sencillamente fenomenal por tantas, por tantas, ciudadanas que están pasando hoy, y decidimos a la comparsa de Infantil de la Cobacha con los Comanches. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está listo! ¡Gracias! ¡La marcha! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Fuertes aplausos! Para los niños y la niña de esta comparsa de acondir. A continuación bailan... El Pájaro, P.I.P. ¡Fuertes aplausos para ellos! ¡Gracias! 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 ¡Es muy divertido! la coacha infantil, la comparsa infantil de la coacha, está aquí haciendo su presentación, a continuación van a bailar este bonito toque, se llama María Cristina. La coacha infantil, 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 la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!